Acompañándonos en esta mañana. Alcalde del Distrito San Isidro. Para mí es un grato honor estar presente en esta ceremonia donde se ha suscrito un convenio con el Ministerio Público para fortalecer nuestra comunidad San Isidro en términos de seguridad. Este convenio evidencia que cuando las distintas entidades públicas, como la Policía Nacional, en este caso el Ministerio Público, la Municipalidad con su serenazgo, trabajan conjuntamente, se pueden lograr grandes cosas. Una fiscalía en tu distrito va a significar la presencia de fiscales con su personal de apoyo ahora en San Isidro, investigando hechos, recibiendo denuncias y otras actividades colaterales que hace la Fiscalía de la Nación. De esta manera que los casos que se denuncien en San Isidro se van a ver en San Isidro. Ya las personas, los vecinos de San Isidro no van a venir acá a Lima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.